Vine esperando una bayoneta coreana y me he encontrado una cosa muy diferente y muy guapa. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, Stellar Blade, juego que sale a finales de mes en exclusiva para PlayStation 5. Es un juego que ha estado medio envuelto en cierta polémica porque la protagonista Eve se enseñó con un traje que no era un traje, que iba con paños calientes y eso nos recuerda al traje de Papillon de PN03, pero la realidad es que lo he estado jugando, he estado jugando a la demo que se ha podido probar, la tenéis gratuita en Play 5 y lo voy a decir muy claro, no es lo que esperaba. Es mejor, quiero decir, cuando he empezado a jugar el juego yo me esperaba encontrarme un título tipo bayoneta, por lo tanto un hack and slash tradicional, clásico, con velocidad, combos, esquivas, todas esas cosas que hacen grande un bayoneta, un Devil May Cry, un Ninja Gaiden y demás. Y es verdad que al principio bien que parece eso, porque tienes la fórmula de esquivar, de bloquear, el tipo de combos y tal, pero ha habido un pequeño detalle que me ha hecho pensar que no estaba en eso. Avanzada en la demo he visto que no había ningún tipo de combo para levantar al enemigo y atacar en el aire, el típico jaggle, ya lo sabéis, el típico saltoizuna, todo eso. Y eso me ha hecho pensar que a lo mejor no había tanta profundidad de combates o de combos como se esperaba. Pero tiene sentido, porque a la que empiezas a jugar el juego te das cuenta de que sus mecánicas coquetean más con el Souls, incluso con algunos elementos de Nier, automata, que no tanto con bayoneta. Me explico. Para empezar, el personaje tiene el bloqueo y tiene el bloqueo perfecto que sirve, ojo, para ir bajando el equilibrio de los enemigos. ¿Os suena de Sekiro? ¿Verdad que sí? Vale. Pues este bloqueo perfecto es súper guay precisamente para conseguir eso. Luego tiene una esquiva perfecta que activa un tiempo bala y ahí sí que te puedes acordar un poco de bayoneta con el tiempo brujo, o te puedes acordar de Nier, automata, pero van añadiendo cosas. Una esquiva que sirve solo para unos ataques letales, otra para empujar que sirve también para algún tipo de ataques, ¿no? Y te van metiendo cosas que tú te das cuenta que el juego es veloz, porque no es un caballero de Dark Souls ahí moviéndose a cámara lenta, pero no es tan rápido como un bayoneta o como un Ninja Gaiden. No, es un juego un poquito más pausado. Podría decir que el combate me ha recordado un poco a la saga Star Wars Jedi. ¿Vale? Esa aventura que tiene Toque Soldier aquí. Y aquí le he visto un poco las similitudes también. El combate me ha gustado. Veo que tiene varios combos interesantes. Tiene una cosa que está guay, que es que tú puedes hacer un combo, pero cuando te van a atacar puedes pulsar el botón de bloqueo perfecto. Por lo tanto, no estás vendido si estás haciendo una secuencia, sino que rápidamente puedes bloquear. Y todas las opciones que te dan de bloqueo perfecto, bloqueo normal, de la esquiva, te hace que tengas que tomar decisiones constantemente para que la cosa salga bien. Bien, y es aquí la clave del juego. Los enemigos pegan fuerte. No te diría que pegan tan fuerte como en un Sekiro a lo mejor no. Al menos lo que yo he visto tienes bastante elementos de recuperar vida y tal. Pero pegan fuerte. Y cuando hay más de 3 y de 4 enemigos es un problema. Y es un problema porque tú luchas con un par y a lo mejor te viene por la espalda y te ataca. No se están esperando. Por lo tanto, es un juego que te busca realmente las cosquillas. Y hay mucho combate uno contra uno. Te vas encontrando enemigos que luchas contra ellos y tienes que aprender sus mecánicas. Por lo tanto, realmente tiene muchos más elementos Souls de los que yo me pensaba. No tiene tantos elementos Bayonetta de los que yo creía porque el personaje lo parecía. Y me ha gustado mucho la demo, que la podéis probar tranquilamente en Play 5. Os da toda la intro. Un tutorial al principio que vas con un personaje compañero y demás. Y luego empiezas una primera misión. Esa primera misión a mí me ha sorprendido porque realmente es como una copia de Nier Automata por dos motivos. El primero, el tipo de escenario post-apocalíptico con lugares de ruidos, etc. que tenemos en la tierra de Nier Automata. Y luego la música. La música intenta tener ese toque melancólico, vocal, con momentos épicos y demás. Pero tiene un fallo. Se nota que esa música está puesta ahí y no está encajando tan bien como pasa con la obra magna de Platinum Games. Y de Yoko Taro. Realmente tú notas que ahí no hay esa fusión que tú has visto previamente en Nier Automata. Aquí no lo hay. Pero más allá de esto, vas avanzando, exploras, te encuentras enemigos, te encuentras campamentos. Los campamentos resucitan enemigos. Puedes descansar, puedes mejorar habilidades, etc. Y el árbol de habilidades me ha gustado porque vas desbloqueando varias cosas que tienen mucho interés. Creo realmente que las cosas que desbloqueas hacen que el juego gane en profundidad. Hasta que vas avanzando, juegas con un mid-boss que es bastante duro y luego ya sí el jefe. El primer jefe que te encuentras. Tienes que ir aprendiendo sobre todo a combinar bien el parry y la esquiva. Porque la esquiva puede ir muy bien, pero si un enemigo te está haciendo una secuencia de ataques de 3-4 ataques, tú puedes esquivar el primero y ¡pam! Y el segundo te va a golpear, el tercero te va a golpear. Por lo tanto, hay que saber escoger muy bien. He visto también que hay cosas de equipar. He visto también que puedes disfrazar al personaje. Parece Bayonetta, que con V sería en todo caso. Y cuando acabas la demo viene una cosa que creo que es la más interesante de todas. Es un combate contra un jefe opcional. Y en ese jefe opcional, la gracia es que lo tienes todo desbloqueado. Por lo tanto, tienes todos los combos, las habilidades, todo el tipo de esquivas perfectas que os he dicho. También, en definitiva, tienes todas las herramientas y ahí es donde puedes usarlas. Y ahí es donde he aprendido que también puedes disparar con la pistola, que eso lo he visto en un tráiler. Y está guapo, está guapo. Porque no es disparar como en los Devil May Cry, incluido el 5, que dispara automáticamente y no sé qué. Sino que aquí te pones en una cámara sobre el hombro, tipo shooter en tercera persona y pa, 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 pa. Ese combate me ha molado porque la primera vez que lo he jugado he tenido que gastar muchos productos curativos. He tenido que aprender un poco cosas que no estaba haciendo bien a la hora de esquivar y no sé qué. El juego ha sido generoso, no me han matado de milagro y lo he acabado venciendo. Pero luego lo he activado otra vez, lo he vuelto a jugar y ahí lo he disfrutado porque he visto que ahí he aprendido. Realmente he visto que en ese momento es cuando me he puesto, he aprendido cuándo esquivar, cuándo hacer el parry, cuándo hacer el timing del parry, 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 el enemigo haciendo parry otra vez. Y cuando haces los parrys bien hay dos cosas interesantes. Una que le haces perder el equilibrio al enemigo y la otra es que tú ganas una energía que te permite hacer los ataques especiales, que son espectaculares. Tiene muchas cosas de los juegos que conocemos de este tipo de acción. Tiene desde Quick Time Events momentos clave. Tiene también el tema de usar algunos objetos extra que hay por ahí. O sea que no es un juego revolucionario, no es un juego que realmente te esté ofreciendo cosas que no hayas visto nunca. Pero sí que creo que es un juego que lo que te está ofreciendo, el tipo de combate y el tipo de propuesta está muy bien planteado. Creo que jugablemente está muy bien planteado todos los elementos. Si no os gusta el parry, este juego no os va a gustar. Ya aviso, ya aviso. Pero a quién no le gusta el parry. Santo parry. Y luego en el tráiler que te enseñan cuando tal ya he visto que hay más minijuegos, cosas de carreras, cosas de mucho disparar, etc. Por lo tanto, creo que el juego va a aportar algunos elementos más variados al avance que tenemos. Así que esta es un poco mi valoración de Stellar Blade. Si me preguntáis, ¿Estelar bien? Está bien. Sí, está muy bien. Me ha gustado mucho. Perdónad por la broma. No os desuscribáis, por favor. Al contrario, like, suscribir, comentarios. Me ayuda muchísimo, ya lo sabéis, para que esto siga creciendo. Y me ha convencido tú. Era un juego que yo le tenía la pista, lo sabéis. Me habéis escuchado muchas veces en el búnker, en Twitch, hablar de él o en cualquier sitio. Creo que aquí he hecho algún short también. Pero es verdad que todo el tema del vestido sin ropa, de la sexualización en algunos puntos de cámara. Aquí lo hay. Al principio, cuando sale el personaje con la luz del sol detrás, no sé qué, de una expresión, es un poco sugerente, explícito. No digo que a mí me moleste, porque a mí me da igual, realmente es un juego que tiene un buen combate y tal. Pero sí que todo ese ruido que se generó alrededor de eso, me hizo pensar. A ver si el juego no va a ser todo eso que a mí me gustaba y se va a centrar en otras cosas. Más un saca cuartos con trajes, con tal no sé qué, y jugablemente me... No, la verdad es que en este sentido me ha dejado muy gratamente sorprendido. He probado los tres modos de rendimiento que tiene. Tiene un modo de calidad que no os lo recomiendo para nada. El juego va a trompicones. Para mí creo que va a menos de 30 frames por segundo. Se ve súper detallado, se ve bonito, es verdad. Pero creo que no se puede jugar un juego así, tal cual lo digo. Luego tiene un modo equilibrado que está bastante bien. Va a unos 1440p y la tasa de frames intenta llegar a los 60. Es como estaba jugando al principio. Y yo me he quedado al final jugando en modo rendimiento. La mayoría de cosas que estáis viendo en este vídeo son modo rendimiento. ¿Y por qué? Porque creo que no pierde tanto detalle a nivel visual, a nivel de definición. Y el juego es muy fluido. Por lo tanto, está bien que estén las opciones. Yo me quedo con el modo rendimiento, pero que sepáis que no es un tema como el Rebirth. O sea, aquí el rendimiento no te da cosa de mirar de lo borroso que es, ni mucho menos. Naturalmente no es lo mismo. Esto es un juego mucho más cerrado y el Rebirth es un mundo abierto muy grande. Por lo tanto, es normal esa diferencia. Pero creo que en este tipo de juegos, yo Nioh 2 lo juego a 120 frames por segundo si puedo. Por lo tanto, vosotros deberíais hacer lo mismo. Y nada más. Me ha sorprendido gratamente. La verdad es que, como sabéis, estoy jugando ahora mismo al Rebirth, Rise of the Ronin, del que voy a hablar pronto porque hay cosas que se han dicho y se han leído que no me han gustado nada y que no entiendo. Y Dragons Dogma 2, que ya lo habéis visto en este canal, es una auténtica pasada. Y ahora sé que tengo que terminar estos porque el siguiente que va a venir en la lista cuando salga 26 de abril va a ser Stellar Blade. Vamos a ver cómo avanza la historia, el personaje, los diálogos no me han convencido demasiado. Me ha parecido todo muy genérico. Tanto la historia, bueno, la relación de Yves, la protagonista, con el personaje que la salva. No os voy a explicar el qué. Me ha parecido un poco bueno. Bueno, los monstruos son feos, creo que no los diría genéricos, creo que son un tipo de alien monstruo guay. Muy feo así, el protagonista es más bonito, más guapo. Y a nivel técnico, a lo mejor el pelo, lo hemos hablado en el stream del búnker que hemos hecho, la cola está tan larga, tiene un efecto y unas texturas raras que a mí no me han acabado de convencer tampoco. Pero en general, en conjunto global, lo que he probado esta demo me parece una demo espectacular porque es una demo que hace lo que tiene que hacer. Inicio de juego, mecánicas y luego un extra en forma de desafío que lo tienes todo para que veas las posibilidades. Creo que esta demo va a convencer a mucha gente, va a vender más juegos que no al revés y realmente a mí me alegro. Ha tenido PlayStation 5, la verdad es que está teniendo un inicio de año muy interesante, no nos vamos a engañar. Salió, ya lo sabéis, el remake de The Last of Us Parte 2, bueno, remake, remaster, dile como quieras, ya lo sabéis, con el modo ese roguelike que está guay, tenéis vídeo en el canal. Y ahora estos días han salido Final Fantasy The Reverse, que ya lo habéis visto, todo el mundo habla de él. Rise of the Running, me parece un juego muy interesante. Y ahora Stellar Blade, son juegos interesantes para esta primera mitad de año. Vamos a ver qué pasa con PlayStation más adelante, ya sabemos que no va a haber grandes IPs de Sony este 2024, pero vamos a ver por dónde van los tiros. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis ver el juego movimiento entero en twitch.tv barra elbunkerSA, tenéis el gameplay que he jugado hoy entera toda la demo. Y nos vamos viendo. Un abrazo. Hasta la vista. Chau.